Los reyes se encuentran en Japón con motivo de la entronización de Naruto y después de que la reina Leticia acaparase todas las miradas durante el primer acto, apostando por un estampado floral, una diadema de terciopelo e importantes joyas, la reina ha vuelto a sorprender con un impresionante vestido y una tiara. Doña Leticia se ha decantado por el rosa para la cena de gala, donde ha vuelto a acaparar todas las miradas con un vestido de gala en rosa chicle con bordados florales en tono blanco. Se trata de un diseño hecho con manga al color, escote redondo y falda de línea princesa, hecho a medida por Carolina Herrera. Lo ha combinado con un bolso de la misma marca y llamativas joyas del joyero real, la tiara de Lys, una de las más importantes para los borbones y reservada para ocasiones especiales, luciendo así el emblema de la familia. En cuanto a los pendientes, la reina ha escogido unos diamantes con talla orla en garra.